Chiriquí está entre las cuatro provincias del país con más casos de personas desaparecidas. Hoy en nuestro segmento Casos sin Resolver le presentamos el perfil de un transportista el cual se encuentra extraviado. También le decimos que aún no hay personas aprendidas por el intento de robo en un centro comercial de la ciudad capital. Ha pasado cinco meses y aún se desconoce el paradero del camionero Nodier Oldemar Vega de 52 años de edad quien permanece desaparecido desde el 26 de agosto del 2018 cuando fue visto por última vez por sus familiares en el distrito de David provincia de Chiriquí. El fiscal coordinador de la sección de homicidio y femicidio del Ministerio Público en Chiriquí Hernández Jesús Mora informó que no se descarta la posibilidad que el camionero se encuentre en Costa Rica por lo cual se ha solicitado apoyo judicial al vecino país a través de la Cancillería. Mientras tanto su familia continúa en vela y con la esperanza en su corazón de que aparezca con vida. El sábado 16 de marzo, es decir, hace más de 15 días, se registró un incidente en un centro comercial de la ciudad capital, situación que inicialmente se creyó era un atentado por la explosión, dejando personas afectadas emocionalmente. El Ministerio Público inició una investigación de oficio. Se informó que podría tratarse de 5 a 6 personas, entre ellas mujeres quienes presuntamente intentaron robar una joyería de ese centro comercial, ubicado en el corregimiento de Ancón. Pese a contar con cámaras de videovigilancia, aún no hay personas aprendidas por ese intento de robo para el cual se explotaron juegos artificiales para distraer a la seguridad. Si usted tiene información que ayude a ubicar al transportista chilicano Nodier Oldemar Vega, comuníquese a los números de la Policía Nacional al 104. Y si usted tiene información de los responsables del intento de robo en un centro comercial de la ciudad capital, comuníquese a los números del Ministerio Público al 507-29-30. Habrá reserva de la identidad del informante. Panamá, Los Santos y Panamá Oeste son otras provincias con altos índices de reportes de personas desaparecidas. En el próximo segmento, Casos sin Resolver, le presentaremos otras historias de personas extraviadas y de investigaciones por diferentes delitos, cuyos procesos aún no han concluido. Con cámara de Carlos Filiera, yo soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!